... Tenemos la gran suerte, el gran placer de que como lo colofona estos dos días que hemos tenido va a cerrar estas cuartas jornadas de literatura infantil y huineil iberoamericanas el coro del Colegio de Infantil y Primaria Beatriz Galindo. Y ellos tienen que estar como dentro de un ratito, a las dos salen del cole, tienen que estar en la puerta. Por eso era la premura de ir saliendo. Y les voy a presentar el coro mientras nos levantamos. Gracias, un aplauso por favor a los ponentes. Y mientras retiramos sillas y demás, iba a presentarles el coro pero después de un día y medio y ha sido un placer para mí actuar como relator de estas jornadas. Ya estoy un poco cansado. Podría aguantar, ya queda muy poquito, pero es que tenemos además de miembros de la organización de estos dos días, Universidad, Dirección Diaria, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento. Quiero dar las gracias a los directores de los colegios que han venido, el resto de interesados. Pero es que tenemos al director del propio colegio, José Luis Perosán, director del Colegio Beatriz Galindo. Un aplauso que nos va a hacer en la presentación. Es un pequeño atraco y ya le he dicho, ¿cómo voy a presentar un coro estando él? Aquí los tienes. A mí se me oye, yo creo que se me oye. Sí, pero es que recordamos, estamos retransmitiendo vía streaming a todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias, gracias por la presentación. Yo poco mérito tengo en lo que hace el coro, más allá de facilitar todo lo posible. El mérito íntegro es de su directora, la profesora de música que se llama Elena Rodríguez, que les va a dirigir aquí. Y bueno, ya saben ustedes lo difícil que es dirigir un coro. Pues un coro escolar es todavía mucho más, porque cada año al menos un tercio de sus componentes se va. Y tiene que entrar otro tercio, por lo tanto nunca hay repertorio guardado, porque siempre hay un tercio o más que no se lo sabe. Entonces es muy difícil, nosotros no nos prodigamos mucho, por eso ustedes, entre comillas, tienen suerte de que hoy estemos aquí. Porque a pesar de esto, el coro tiene una trayectoria bastante galardonada. Ha sido dos veces campeón de la Comunidad de Madrid, una vez campeón de España, dos veces coro de excelencia de la Comunidad de Madrid. En fin, tiene detrás de sí una amplia trayectoria de éxitos. Van a cantar hoy tres canciones muy variadas, muy distintas unas de otras. La primera es una canción popular de Gran Bretaña, se titula Homery Lee Will Eve. Es una canción muy alegre, muy bonita, les va a gustar. La segunda es una canción en latín que es bastante complicada de cantar. Se titula Etas Carmen Melodie, es un canto al señor por dando gracias. Y la tercera, pues como era un certamen iberoamericano, hemos querido traer una canción iberoamericana, una canción también muy conocida por todos ustedes de Venezuela, que se titula Alma Llanera. Entonces, las tres canciones van a cantarles a tres voces, todos son voces blancas de niños y niñas. Niños tenemos de momento uno, a ver si se van animando, pero en estas edades no hay diferencia entre voces de hombres y de mujeres, son todos voces blancas y entonces hacer las voces graves tiene más mérito, más dificultad. Y para acabar, pues quiero agradecer sobre todo a dos personas, hay que mucho agradecer, pero a Paloma Villalobos, la jefa de la unidad de programas de la edad, que desde el principio apostó por nosotros, me llamó y me dijo, no puede ser, tenéis que estar, tenéis que estar. Y a José Arjona, porque con él de verdad es todo fácil. No, lo siguiente, es súper fácil. Muchas gracias y espero que les guste. Bueno, eso aprovechando que he estado por aquí mis jefas, se lo he dicho, digo, mete ahí la cuñita y ya hablaremos como con Florentino, pues la renovación. Con todos ustedes recibimos al coro del colegio Beatriz Galindo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.